... Bajo las olas del gran azul se extiende una hermosa ciudad. Miles de habitantes inundan sus calles en un caos lleno de armonía. Desde los áticos hasta los sótanos más profundos a lo largo de estos edificios submarinos no queda ni un solo centímetro sin ocupar. Viven apretados, aleta contra aleta. Animales muy diferentes cohabitan y se apoyan como si siguieran un código de conducta comunitario. Vamos a explorar esta ciudad desde el centro hasta la periferia. Vamos a entrar en los edificios y a conocer a los propietarios, a los inquilinos y a la población flotante. Solo así podremos descubrir el secreto de tan maravillosa armonía. Es la ciudad más tolerante, más colorida y densamente poblada de la tierra. Pero antes de descender, dejémonos acariciar por las olas. Siempre en continuo movimiento. Hoy se entretienen con estos fantásticos peces de colores. Ellos han subido de la ciudad para bailar con las olas al ritmo de esta suave melodía. Espero veros el año que viene. Muchas gracias, Esquerri Casco, Lister Arte. Hasta pronto. Un aplauso y un besazo enorme. Gracias. 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 Gracias.